Bueno, básicamente hemos dividido el Meetup en cuatro bloques más o menos temáticos. Lo que pasa es que la diversidad de los proyectos nos van a complicar un poco que sean temáticos del todo, pero vamos a ir dando palabra. También el orden, básicamente es por orden de haberos inscrito dentro de cada uno de los bloques. Va a haber un primer bloque sobre test diagnósticos, un segundo bloque sobre otras técnicas de detección, quizá más de seguimiento, y un tercer y cuarto bloque con otras iniciativas de otra índole. Entonces, simplemente decir que lo excepcional de la situación que vivimos hace que hagamos cosas excepcionales como esta, lo que no quiere decir que no sean útiles y que podamos seguir haciéndolas en el futuro. Se han inscrito 70 personas, de las cuales 30 son proyectos, así que muchísimas gracias. Y vamos a ir comenzando y os voy a ir dando la voz, ¿de acuerdo? Primero me gustaría comentar simplemente que desde Vircel, que no se han podido incorporar a la reunión, están desarrollando, pues por una parte ya llevan vendiendo casi desde el principio el kit de RT-PCR, y además tienen otro producto que es para el transporte de las muestras de virus. Simplemente que lo tengáis en cuenta, Vircel ahora mismo está trabajando para el gobierno de España, y simplemente pues eso, que están tan a tope que ni siquiera se han podido incorporar. Voy a dar la palabra a Asunción Olmo, de Máster Diagnóstica. Asunción, ella está intentando también desarrollar un kit de RT-PCR, además de otro kit que ya tenían poder incorporar este diagnóstico del COVID. Asunción, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Por aquí ando. Buenos días a todos. Sí, yo ya había estado en contacto con Oscar para transmitirle un poco en qué línea estábamos nosotros trabajando. Solo como empresa de diagnóstico tenemos una serie de kits para diagnóstico de diferentes patologías infecciosas que se basan todas ellas en PCR multiplex, no es PCR real-time, sino es una PCR multiplex que cubre grupos de patógenos por síndrome, por infección. Y dentro de estos kits que ya tenemos comercializando actualmente en el mercado, teníamos uno que cubre un panel de patógenos responsables de infecciones respiratorias agudas. Cubre tanto virus como bacterias. Teníamos los otros coronavirus que hasta ahora estaban descritos y ahora mismo estamos trabajando en ampliar este kit e incluir el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, a nuestro panel. Y por otro lado, viendo que por la emergencia sanitaria, el panel multiplex en este momento no es prioritario, puesto que el 90% de los escrinados van a ser positivos para el coronavirus, aunque no es nuestra línea de desarrollo porque nosotros no trabajamos en test de real-time, pero sí que hemos puesto en marcha de forma excepcional y rápida el desarrollo de un kit también para real-time, con objeto de poder cubrir también las necesidades inicialmente de la sanidad nacional, que vemos que nos están continuamente preguntando si tenemos disponibilidad. Entonces, el kit está ya en fase de ser validado y a falta de recibir algunas materias primas, que dificulta bastante el poder avanzar. Y contamos con tener disponible en plazo máximo de dos semanas, pues como mínimo 50.000 test, ¿vale? Para poder ofrecer a las instituciones sanitarias, al menos nacionales, que lo están reclamando. ¿De acuerdo? Contamos con el apoyo de hospitales para la validación y del Centro Nacional de Microbiología del Carlos III, porque obviamente necesitamos muestras positivas, pero bueno, están colaborando, la verdad que muy bien, y agradezco toda la predisposición y colaboración, apoyo que nos están dando, porque no son momentos tampoco para ellos de pararse a esto, pero muy bien. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, Asunción. Cuando vayáis hablando, si queréis activar vuestra cámara, incluso si queréis compartir alguna información, podéis compartir también vuestra pantalla, ¿vale? Pues pasamos al siguiente. Rocío Aguilar Quesada, de Biobanco, que también está con un tema parecido. Rocío, adelante. ¿Me escuchas, no? Sí. Vale. Bueno, realmente nuestro papel como biobanco, el de la cesión de muestras biológicas, para, por ejemplo, comentaba antes la persona que estaba interviniendo, ¿no?, pues para vehiculizar las muestras positivas a la, no solo a las empresas, sino también a los centros de investigación para que puedan desarrollar los proyectos. Bueno, nosotros estamos trabajando también con Consejería de Salud un poco para ver qué manera hay de, con garantías de calidad y de seguridad, de hacer llegar esas muestras a los proyectos de investigación y cuáles deberían de ser, ¿no?, esos circuitos de salida de las muestras. Entonces, bueno, simplemente realmente nuestro papel es de plataforma de servicio para la investigación y en eso estamos trabajando ahora mismo, en un poco en resolver la, porque claro, también las circunstancias son un poco excepcionales, pues la cooperación que normalmente tenemos en los, en el ámbito asistencial, pues bueno, ahora la sobrecarga de trabajo y las circunstancias, pues un poco se ve mermado toda la parte de, de gestión de muestras biológicas para investigación, pero obviamente no puede quedar relegado, ¿no?, porque tenemos que avanzar también en este, en este ámbito. Entonces, bueno, pues ahí de hecho ya investigadores, empresas que se están poniendo en contacto con nosotros para hacer la solicitud de las muestras y toda la, la gestión documental de, para pasar los proyectos por los comités de ética, etcétera, y, y bueno, estamos tratando de resolverlo lo antes posible. Entonces, bueno, le iremos dando respuesta a cada uno de ellos conforme vayamos viendo la manera de hacer eso de la mejor manera posible. No sé si está en la sala Antonio Osuna, del Nuevo Biotecnología de la Universidad de Granada. Ellos hace unos años ya desarrollaron anticuerpos frente a proteínas parecidas en el 2006 y tienen un artículo. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿me oís todos? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a poneros en pantalla completa el trabajo que nosotros publicamos, que fue en el año 2006 sobre la otra epidemia que hubo del SARS-CoV. Esto lo hice en una, lo hicimos junto en colaboración con Biomerie en Lyon. Bueno, aquí lo que hicimos nosotros son una serie de proteínas recombinantes. Por una parte, las proteínas que van ligadas a la espina, al spike, las proteínas de spike, las cuales hicimos dos recombinantes con uno, que denominamos como S1 y S2. Y por otra parte, hicimos proteínas recombinantes de la nucleocapside, que como sabéis, son las que interfieren directamente con la producción de interferón, por una parte. Y por otra parte, son responsables, en cierta manera, de los daños, porque se ligan a unos determinados dominios que tienen las proteínas celulares. Entonces, son responsables de la pérdida, digamos, en cierta manera, de linfocitos que se producen. La propuesta nuestra es producir estas proteínas recombinantes, hacer posibles glicosiladas, como son las que van en las proteínas, la proteína S, hacerlas tanto en células de insectos como en levadura, en pistia pastori, y por otra parte, validar estas proteínas. En el trabajo anterior, nosotros pudimos comprobar que mientras que la S eran unas proteínas muy claramente utilizables para diagnóstico, la proteína N, o sea, la de la nucleocapside, no lo era. Entonces, lo que proponemos es producir estas proteínas, intentar validarlas por método estadístico que se encuentren debajo de las curvas ROC, para que puedan tener una validez diagnóstico y validarlas en función de una serie de sueros de enfermos que estén actualmente pasando la enfermedad o que hayan pasado la enfermedad y dentro del rango de aproximadamente unos 15 días, y compararlo con personas sanas de hace dos años, con objeto de que no hubiera, y si es posible, anteriores incluso a sueros de antes del 2005, para que no hubiera ninguna posibilidad de reacción cruzada con otro coronavirus. Es todo. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Antonio, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo, también quería decir una cosa. Tenemos una propuesta de hacer un proyecto conjunto, junto con el grupo de química orgánica que dirige Francisco Santoyo, en donde estos antígenos recombinantes se podrían ligar a nanopartículas, en nuestro caso en concreto proponíamos en un principio en Isco Matrix, o, y junto con ellos, con lo de química orgánica, que ahora Fernando quizás pueda hablarlo, o Javier Jaramillo, ligarlo a una ultrananopartícula, que es sintética, en donde a su vez son fluorescentes, con lo cual estos antígenos recombinantes podrían utilizarse en sistemas de chip diagnósticos por mecanismos de estos microfluídicos. Nada más. Perfecto, muchas gracias Antonio. Deja de compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos conectar ahora con Ana, que ya parece que sí que nos escucha. Ana Camacho. Hola, Ana Camacho de RECOM. Hola. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Voy a compartir, ¿vale? Sí. Ya te vemos tu pantalla, Ana. ¿Eh? Ya. Ya vemos tu pantalla. Vale, vale, de acuerdo. Voy a abrirlo. Bueno, en principio voy a ir presentándome. Soy Ana Camacho, directora de la empresa RECOM. Nosotros estamos enfocados en el diseño y la protección de antígenos recombinantes, enfocados al diagnóstico de enfermedades infecciosas y, por lo tanto, sacar antígenos recombinantes del COVID-19 ha sido uno de nuestros principales focos en estos días. Nosotros llevamos trabajando en esto desde enero, en cuanto vimos que había salido la secuencia del virus y, bueno, al analizar la secuencia del virus, se ve claramente que este virus, el COVID y el SARS-CoV-2, es un, vamos, el 98% idéntico al SARS-CoV-2 de la UREI de 2003. Sin embargo, ahora mismo, en la pandemia, en la urgencia de la pandemia, desde nuestro punto de vista, el objetivo no es la discriminación entre SARS-CoV-2 de 2003 y de 2019. En realidad, lo que buscamos es una detección rápida. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor. Por lo cual, nosotros hemos desarrollado, desarrollamos en su momento, para alzar coronavirus del PROP de 2003, proteínas, varios fragmentos de la proteína del nucleotáxido y también de la proteína de las artículas. Las hemos ofrecido a clientes nuestros en Estados Unidos y, realmente, hasta que tengamos el COVID, ellos están usando del upgrade de 2003, porque en el caso de la nucleotáxida, el nucleotáxida es 98% idéntica y, realmente, su objetivo es detectar el coronavirus de la pandemia. Este es un alineamiento con la nucleotáxida de ambos, el de 2003 y 2019, y las diferencias son, realmente, muy bajas. Seguro que existe una torreacción absolutamente clara. Sin embargo, nosotros también estamos desarrollando antígenos específicos del COVID y, para eso, nos movemos sobre la proteína de las estículas. Probablemente, va a ser lo primero que encuentra la inmunidad celular cuando entra el virus y, yo creo, que va a ser efectiva para la detección de IgM. Por otra parte, nos vamos a enfocar en el electrodominio S1, que es el que se une al receptor menos quedador, mientras que el S2 está bastante más embutido, más cercano a la membrana, está menos expuesto. Y, dentro del receptor S1, nuestra intención es dividirlo en dos regiones, para así dividir las fuerzas, el dominio amino-terminal y el dominio cargosilo-terminal. El dominio amino-terminal que está más relacionado con la unión a receptores micosinados y el dominio cargosilo-terminal que está más relacionado con la unión a receptores naturalizados de IgM. Actualmente, tenemos estas proteínas ya producidas en este Vipiapostori. Hemos visto que son proteínas extremadamente insolubles y lo que queremos es pasarlas en su producción a IgM, ya que el folding es mucho más eficiente y esta parte del electrodominio S1 es muy dependiente de un folding adecuado. Pensamos que va a presentar varios epítopos conformacionales que dependan mucho de la conformación. Entonces, nuestro objetivo es producir esta proteína de IgM, bien los dos dominios del electrodominio 1 por separado o bien unidos, incluso no descartamos unirlo con la nucleotáxide y producirla con biotina, de manera que tanto la proteína, por así decirlo, desnuda como la proteína biotinada puedan hacer un par de proteínas que puedan ser utilizadas en distintos formatos de las diferentes plataformas que hay en el mercado, tanto para detección de IgG como para una captura, para detección de IgM, para unión a nanopartículas, incluso para detección de IgG más IgM en sistemas de un sandwich de doble antígeno. Y esto es todo. Este es el proyecto en el que estamos embarcados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Deja de compartir pantalla y vamos a seguir con Juan José Díaz Mochón de la empresa Destina Genómica. Ellos tienen una tecnología para detección directa de ADN y de ARN de forma específica y nos quieren hablar de ella. Juan José. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Hola a todos. Buenas. Para empezar, Destina no está ahora mismo desarrollando ningún proyecto activo, simplemente evidentemente ante la emergencia sanitaria en la cual estamos, pues lo único que podemos hacer ahora mismo es intentar ver cómo nuestra tecnología puede ayudar y cómo nuestros equipos que tenemos ahora mismo en el PIC pueden ayudar a toda esta situación. Para empezar nosotros con nuestra tecnología, lo que hacemos actualmente, para que todo el mundo lo sepa, es cuantificar RNA muy pequeños, los microRNA, que son muy pequeñitos, y los cuantificamos de forma directa, de tal forma que hacemos como una especie de lisa, actualmente lo hacemos con suero o con plasma y actúa muy bien porque cuantificamos directamente sin necesidad de hacer la extracción de la RNA o de convertirla a CDNA o la PCR final. Esto nos viene muy bien para cuantificar, en particular tenemos un producto, un kit, que lo están usando nosotros en las empresas farmacéuticas en la fase del desarrollo de fármacos, porque es un marcador muy específico del hígado y funciona muy bien. Eso ha facilitado pues todo el flujo de trabajo y se hace muy similar a cualquier inmunacee. Nos hemos integrado con plataformas muy conocidas de inmunacee, con la plataforma de Luminex, por lo tanto, igual que se cuantifica una proteína, muy parecida a lo que Ana acaba de presentar, pues se puede cuantificar un RNA. La compañía no está enfocada en la parte de infecciosos, y cuando no ha pillado todo esto, siendo pequeñitas, no tenemos una capacidad de ejecutar. Lo único que podemos hacer en este momento es intentar ver qué tipo de cuellos de botella la tecnología podría resolver. Vemos con mucha preocupación el problema de los reactivos a nivel mundial, porque evidentemente el 99% de los testes actuales se basan todo en lo mismo, por lo tanto, no hay una diferencia en el mercado y, pues, bueno, hay problemas de equipos de extracción de RNA, hay problemas de acceso a primers para hacer las PCR, porque todo el mundo lo quiere y sabemos que los gobiernos están obligando a la empresa a no vender fuera, y cuando corta el mercado de los americanos y los alemanes, pues, el mundo se colapsa. Entonces, la solución, una de las soluciones que Destina pudiera proponer sería evitar parte de este workflow e intentar hacer una cuantificación del RNA del virus de forma directa, como hacemos con el microRNA 122. Como decía, nosotros no tenemos ninguna capacidad actualmente, más allá de producir nuestros reactivos, que eso sí lo podemos hacer, pero todo lo que sería el desarrollo posterior, no podemos. No tenemos ni fondo ni capacidad actual para hacerlo. Por lo tanto, estamos trabajando con empresas socias, sobre todo las empresas de las plataformas, en el caso de Luminex, para ver cómo podríamos hacer esa prueba de concepto, que evidentemente no estaría para esta primera ola de la pandemia, sino que pensamos que en una segunda ola se podría hacer. La proposición que nosotros hacemos conceptualmente es cuantificar del fluido biológico, del barrio de saliva o de la nariz, cuantificar si está o no está la secuencia del virus de forma directa, como digo, sin hacer la creación del ARN o sin hacer su conversión al CDNA y posterior a QPCA. Eso es posible y un poco también, como decía Ana, volvemos a lo mismo en términos de sensibilidad, cuántas copias podemos contar. Y ahí es un poco la gran duda que puede haber aquí, en el sentido de cuántas copias podemos contar. Y ahí sería, digamos, tecnologicamente, en la parte de la viabilidad sería la gran pregunta. Hay distintas plataformas que incluso dentro del parque, la plataforma de máster, que es la colorimétrica, que se ha integrado con éxito anteriormente, podría ser, pero nuevamente dependería de la sensibilidad y cómo contar. Como digo, Destina propone esta solución desde un punto de vista no comercial, porque Destina no estaría interesado en un principio en competir con todos los gigantes de la artificia, pero eventualmente, si se pensaba que se podían resolver ciertos cuerdos de botella que van a existir ahora y van a existir durante los próximos meses por cómo el mercado está monopolizado por un tipo de test, un tipo de reactivo, podría ser una oferta totalmente distinta. Entonces, como digo, tenemos este tipo de conversaciones con empresas de fuera, pero dentro del parque, pues, cómo poder ejecutar eso es lo que nos falta. Ya digo, somos una compañía muy pequeña y no tenemos capacidad de... O sea, ahí está todo el club con concept que podríamos hacer en unas condiciones distintas, evidentemente. Y ya está, con ello, pues, también, pensando, intentando ayudar, pues, tenemos una plataforma de Luminex que está en el laboratorio, una plataforma de Luminex IPT, que cualquiera, no sé, que piense para desarrollar la parte del... de InmunoA6, la tenemos disponible y la ponemos para uso de para cualquiera de la gente que está en la COD. Tenemos, ya digo, reactivos, somos capaces de sintetizar péstidos con un sintetizar automático, si alguien piensa que puede usar en algo nuevamente. Todo lo que podamos hacer, estamos totalmente disponibles y abiertos y ya digo, nuestra tecnología para una detección rápida del virus, cuantificar el virus directamente del virus biológico, es posible. Y sería cuestión de evaluar con los padres interesados para hacer el estudio de viabilidad y determinar qué indicación sería, si es en estadio sintomático o asintomático. Y, como yo veo, debería ser siempre en conjugación con la InmunoA6 para dar un perfil completo de la enfermedad. Muchas gracias, Juanjo. Vale, pues entonces pasamos a Maximino Manzanera de Vitalentech Biorecnology que nos da una propuesta para analizar las aguas residuales. Maximino. Hola, buenas. Sí, voy a hacerlo a través de una presentación que... aquí os indico. Bien. Lo primero he indicado que es... Bueno, mi nombre es Maximino Manzanera, soy asesor científico de Vitalentech Biotechnology, spin-off de la Universidad de Granada, y me gustaría presentar esto en estos cuatro apartados, nuestra historia, nuestra propuesta, quiénes somos y qué buscamos. En cuanto a nuestra historia, somos una spin-off bastante joven, desde creación del 5 de diciembre del año pasado. Nuestra experiencia, sin embargo, es mucho más extensa, los integrantes de nuestro grupo tienen más de 40 años algunos de experiencia en el tratamiento de aguas residuales. Han puesto a punto distintas estaciones de tratamiento de aguas residuales, han estudiado en profundidad cómo se han de trabajar en las condiciones óptimas para que estas condiciones traten correctamente el agua residuales. Y, sobre todo, lo más importante, desde el punto de vista de la crisis actual, es que contamos con una gran experiencia en la caracterización molecular de los microorganismos que se encuentran en las aguas residuales. Esto se ha hecho con técnicas dependientes de vivo, inicialmente con pruebas bioquímicas, con pruebas moleculares, también en base a amplificación del gen 16S por PCR, y posteriormente por técnicas independientes de cultivo, tanto por DGGE, por TGGE, con Illumina, iTorrent o incluso por RT-PCR. Gracias a este conocimiento, pues nosotros hacemos la siguiente propuesta. Nosotros proponemos generar una red de alerta y vigilancia de enfermedades emergentes, ahora en concreto centrándonos en el COVID-19, de manera que podamos utilizar los colectores de aguas residuales para analizar si existe un patógeno presente en las mismas y en función de la amplificación que obtengamos de esa señal, pues determinar de forma indirecta la extensión del número de personas infectadas y el grado de infección de las mismas. La red nacional y europea de colectores y de depuración de aguas residuales en España es muy extensa. Tanto en España como en la Unión Europea, cualquier zona con más de 2.000 habitantes ha de tener un colector de aguas residuales en base a la Directiva 91-271 de la Unión Europea. Esto significa que contamos con un sistema que nos permite localizar en sitios en concreto qué vertidos están ocurriendo de distintas localidades. O sea, este es, por ejemplo, el mapa de la Comunidad de Madrid en la que nosotros podemos fácilmente determinar los más de 60 edad que hay en la Comunidad de Madrid. Cada uno va a una zona determinada. Aquí en este recuadro, que es pequeñito, lo amplío y vemos las siete edad que hay de la misma ciudad de Madrid y podemos determinar los barrios que cada uno de ellos vierten sus aguas residuales a cada una de esas edad. Eso ocurre con cada ciudad de Europa, con lo cual podemos establecer un diagnóstico colectivo de en qué extensión está ocurriendo la pandemia. Podemos identificar también si está remitiendo la pandemia, esto en teoría, podemos determinar si la pandemia está reduciéndose en distintas áreas mediante una RT-PCR del patógeno recogiendo muestras de los colectores de aguas residuales. Como digo, nuestro equipo está formado por profesores del Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada, entre los que contamos con, bueno, en mi caso, profesor titular, que tengo diversos artículos en el tema, así como tesis y como proyectos de investigación. En el caso también de la profesora Elisabeth Aranda, cuenta también con gran experiencia en el tema. El mayor experto de nuestro es González López, que tiene una amplísima experiencia en el tratamiento de aguas residuales, así como la profesora Concepción Calvo. Muchas gracias. Vamos a ir limitando las presentaciones, ¿vale? Y si tienen alguna duda, que te la pregunten por privado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Solo termino diciendo que nuestra prueba llevaría de un TRL-3 a un TRL-5. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues pasamos a Francisco Herrera y Rosa María Rodríguez, que son de la Universidad de Granada y ambos dos proponían, supongo que trabajan juntos, analizar por rayos X e inteligencia artificial. Muy buenas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosario. Buenas tardes, soy Rosa Rodríguez. ¿Me escuchas? Sí. ¿Trabajas con Francisco Herrera? Bueno, realmente no. Estamos en el mismo departamento, pero somos grupos independientes. Vale. Ok, lo digo. Vais a intervenir los dos, uno seguido del otro, porque habéis mandado una propuesta parecida, ¿vale? Vale. De acuerdo. Bueno, la idea era, a través de la colección de un conjunto de imágenes de rayos X, ver características a través de aprendizaje profundo sobre casos positivos y casos negativos, si existe alguna señal que indique la infección sobre los individuos. Esa era la propuesta nuestra. No tengo nada más. O sea, en cualquier caso, cualquier otra información o datos se podrían usar para llevar a cabo un diagnóstico, o ayuda al diagnóstico al profesional médico. Y el problema es conseguir esos datos, esos datos por parte de los centros médicos que fuesen utilizados. No tengo nada más que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Igual una cosa que se puede hacer es intentar poner en contacto con los hospitales, que son los que más placas van a tener, y poder pedirle a ellos los datos. Ya veríamos cómo hacerlo. Eso sería lo óptimo. Muchas gracias, Rosa. Paco, ¿tú tienes una propuesta similar o difiere en algo? Bueno, nosotros estamos, bueno, tecnológicamente la idea va en la misma línea, utilizar técnicas de inteligencia artificial para el análisis de los rayos X, justamente de la radiografía S. Nosotros sí estamos en contacto con hospitales ya de la zona y estamos ahora mismo, hemos estudiado el problema, hemos estudiado la literatura especializada. Hay estudios en el caso de los TAC, los TAC además tienen una presión muy, muy grande en la detección de la enfermedad. Lo que ocurre es que, como todos sabéis, TAC hay muy pocos hospitales, con lo cual el acceso a ellos va a ser muy limitado. A diferencia de ellos, en el caso de los rayos X, se tiene acceso en muchos centros de salud y en todos los hospitales pequeños. Entonces, es una prueba que tiene una fiabilidad bastante grande y lo que ahora mismo estamos ya en contacto con el hospital San Cecilio. Y justamente hoy ya tenemos la autorización, hace un rato no han dado la autorización para el acceso a los datos. Tenemos ya un tiempo de colaboración con el San Cecilio en otros temas y vamos a empezar a comenzar a trabajar. Hemos estudiado la literatura especializada, hay ya algunos estudios al respecto y vamos a comenzar a trabajar en ver cómo con técnicas de inteligencia artificial de Deep Learning es posible tener un sistema, en primer lugar, que sea capaz de predecir a partir de la radiografía, que pueda tener una predicción de calidad sobre la presencia de la enfermedad. Y en segundo lugar, bueno, nos planteamos otro tipo de aspectos, como también la trazabilidad e interpretación del modelo que pudiera aportar información, además de por qué en la radiografía se está detectando la enfermedad, que pueda dar información sobre cuáles son los lugares, los puntos en la radiografía y pueda dar información al especialista al respecto. El tema de los datos, como ha comentado Rosa, es fundamental y además el cómo los datos estén etiquetados y el seguimiento de los datos que permita que garantice que no tenga ni falso positivo ni falso negativo, de modo que el algoritmo le está dando calidad de datos. Entonces, ese es un aspecto fundamental. No todos los hospitales siguen los mismos protocolos de etiquetación de datos, con lo cual tampoco es fácil el sumar datos de muchos hospitales. También se puede hacer siempre que los protocolos sean los mismos, con lo cual va a haber mucho trabajo en las próximas semanas al respecto, porque la cantidad de datos es importante y pertenece en la calidad. En el momento en que no tuvieses datos que no tuvieran el mismo protocolo de etiquetación, que ahora mismo está en tres clases, pues pueda afectar al propio sistema. Entonces, estamos en ello y bueno, vamos a empezar con los datos. En otro caso, vamos a empezar con los datos desde ya, bueno, Rosa, compañera de departamento que me ha comentado, de otro grupo de investigación y bueno, ya hablaré con ella privadamente al respecto. Vamos, yo solo tengo un equipo de diez personas, hemos montado un equipo de diez personas para trabajar en el tema, de expertos de distintos aspectos de deep learning y estamos en contacto con equipos de San Cecilio. Y bueno, pues, es la idea que tenemos y donde hemos empezado ahora mismo, empezamos unos días a estudiar bibliografía y en contacto para trabajar al respecto. Cualquier otro ámbito en el que también haya imagen o haya datos, hay otras líneas en las que estamos en contacto viendo si hay posibilidad de tener datos en el ámbito médico, pero no hay otra línea en la que esté posible, pero obviamente en cualquier línea en la que haya datos en las que se puede hacer predicción, extracción del conocimiento de datos también, bueno, se pueden plantear desde la perspectiva del vitae de teléctrica artificial. De hecho, tenemos algunos contactos en los que estamos estudiando al respecto, pero bueno, son líneas donde ahora hay meros contactos y todavía no está consolidado, no tenemos garantía que vamos a tener a corto plazo de datos en otros aspectos que si estamos en discusión con algunos colegas del ámbito de medicina. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces pasamos a Francisco Gámez, seguramente le conocéis, de la Universidad de Granada, del Laboratorio de Nanoelectrónica y de Grafeno. Francisco, muchas gracias, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para contar un poco lo que estamos haciendo. Te escuchamos un poquito abajo, pero te escuchamos bien. Vale. Me parece que no me deja, no me deja porque no tengo activado, tengo que activar la de permiso para que me... No puedo compartir la pantalla. Bueno, yo os cuento un poco, nosotros lo que estamos haciendo, desarrollando desde la serie de proyectos, nosotros lo que hacemos es desarrollar biosensores para diagnóstico PECO. Están basados en dispositivos fabricados en grafeno, que fabricamos aquí en el laboratorio nuestro, y son dispositivos que actúan de manera muy rápida que tienen una detección, un umbral de detección muy pequeño. Podemos estar detectando concentraciones incluso de afentomolar y atomolar. Nosotros lo que hacemos es simplemente una lámina de grafeno que fabricamos en nuestro laboratorio, se funcionaliza con, dependiendo de lo que queremos detectar, con anticuerpos, con moléculas de ADN, con sondas de PNA, y dependiendo, y se pone en contacto con el fluido en el que queremos detectar la presencia de esos antígenos o de esas moléculas complementarias, etc. Y simplemente se hace una medida eléctrica de manera instantánea, de manera, tras un periodo de incubación que es muy corto, que puede ser, pues, minuto. Entonces, detectamos de esa manera, podemos cuantificar y podemos detectar si existe o no existe la presencia de ese anticuerpo o de esas partículas que queremos detectar. Nosotros ya tenemos un prototipo que hemos hecho, que hemos trabajado y hemos funcionalizado dentro de un proyecto de la Junta de Andalucía para la detección del virus del papiloma, y básicamente, siempre funciona igual. Dependiendo de lo que queramos detectar, lo único que tenemos que hacer es funcionalizar con una partícula o con otra partícula determinada, ya sea una sonda de PNA, si queremos identificar. Ahora estamos trabajando en un proyecto del CALDOS III para la detección precoz del cáncer de Coulomb, y lo que estamos haciendo es intentando funcionalizar con las sondas de PNA, que son complementarias de los microRNAs que necesitamos, que queremos detectar, y que están identificando los clínicos y la gente de... en este caso estamos trabajando con el grupo de profesores Marchal en este proyecto del CALDOS III. Nosotros ya hemos hecho, a nivel de prototipado, ya hemos hecho la validación del método, y ahora lo que estamos haciendo es intentar mejorar, digamos, la funcionalización que hacemos de la superficie para conseguir bajar el sueldo de detección lo máximo posible. Y a la vez que estamos intentando hacer la mini utilización del sensor, me hubiese gustado que lo hubiese visto, porque, en fin, seguramente es mucho más clarificador que lo que yo estoy contando aquí, pero nuestro próximo paso es simplemente intentar pasar a una fase ya de un poco más de una producción. Podemos hacer, una de las ventajas que tiene este tipo de dispositivos es que se puede hacer la multiplicación, de esta manera que podemos, sobre la misma muestra, se pueden intentar, a través de canal de microfluido, que también diseñamos y fabricamos nosotros en el laboratorio, podemos intentar, simultáneamente, detectar más de una sustancia que puede ser anticuerpos, combinados con DNA, microRNA o lo que sea. Incluso trabajando sobre la prueba microfluídica, las muestras que tenemos que utilizar para hacer la detección son directamente gotas de sangre o plasma o saliva o aquellos fluidos humanos donde se encuentren las partículas que queremos detectar. Y eso es todo, por lo que pasa, que no es trindomé. Pues muchísimas gracias. Quería invitar a hablar a investigadores del López Neira, Elena Gómez, que trabaja con el grupo de epigenómica de malaria. No sé si habéis visto en estos días que hay un posible tratamiento con antimaláricos que podría ser útil. Elena, ¿quiere intervenir? Hola, buenos días. Bueno, yo participaba en esta reunión para ver un poco las otras estrategias y por si podría aportar algo. Sí que estoy dentro del grupo de trabajo. Hay una lista de distribución que ha montado el CSIC para la preparación de propuestas y para las posibles sinergias y montar grupos colaborativos entre los diferentes institutos. Sí que animo a todos aquellos que forméis parte del CSIC o que tengáis partners que sean del CSIC que os apuntéis porque se comparte mucha información y todos los nuevos avances que van saliendo de forma muy rápida pues se van poniendo a conocimiento de todos. Entonces, eso por una parte. En cuanto a nosotros, en un primer momento sí que pensé en la posibilidad de ensayar algo en relación a la hidroxicloroquina. Estuvimos en contacto con grupos que ya... Con un grupo de la Universidad de Granada que utiliza antipalúdicos... O sea, que tiene compuestos naturales con propiedades antipalúdicas y proponía investigar eso en el contexto de COVID pero finalmente no lo van a hacer por su parte. Pero sí que en colaboración con la gente del Instituto del Carlos III pues nos hemos decidido a enviar una propuesta un poco diferente. Sabemos que esto se está expandiendo por todo el mundo. En África ha empezado de forma más tarde pero se prevé pues que vaya a ser un problema muy grave por muchas razones. Tanto por la poca desarrollo de los sistemas sanitarios allí como la incidencia de otras enfermedades entre ellas respiratorias como la tuberculosis y también por tener una población inmunodeprimida muy grande. Nos preocupa mucho, yo he investido en malaria entonces a mí me preocupa mucho cuál va a ser el impacto de esta epidemia en enfermedades que allí causan grandes estragos como es la malaria. Entonces queremos investigar cuál es el antes y el después porque prevemos que se van a parar muchos programas de seguimiento, de control de medicación de malaria y ver cómo un poco y se esperan que existan remontes en la incidencia del parásito de la malaria a estos cambios en los programas de control. Entonces queremos estudiar eso en dos países diferentes en África. Entonces vamos a presentar una propuesta en ese sentido. Muchas gracias Elena. Quería invitar también al profesor Carles Suñe de López Neira. Él en su día trabajó con coronavirus, ahora trabaja con RNA en cáncer y trabajó con el doctor Enjuanes que es ahora mismo uno de los focos principales. Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿me oís ahora? Que tengo problemas con la aplicación. Ahora sí. ¿Me oís? Bienvenido. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente yo también como otros muchos que estáis ahí me he apuntado sobre todo para conseguir más información de la que tenemos. Y claro, está para ver si podemos montar algo juntos. De momento lo voy a dejar ahí. Así que es verdad que estoy yo ahora actualmente en contacto con varios grupos de investigación. Todos ellos, dado mi experiencia pasada, me están contactando. Recibo una cantidad de emails tremendas. Y vamos, probablemente organicemos algún proyecto juntos, pero de momento es todavía muy preliminar y no os puedo contar demasiado porque no hay unas ideas muy establecidas. Lógicamente, en base a mi experiencia presente, van a girar en torno al RNA e intentar encontrar mecanismos de inactivación del virus utilizando el RNA, su material genético. Pero vamos, en principio, básicamente estoy en la reunión buscando más información a ver si entre todos podemos hacer sinergias. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Quiero invitar ahora a Javier Fernández García, del espacio Makerspace de la Universidad de Granada. ¿Javier? Sí, ahora sí. Venga, voy a compartir una a la pantalla y voy a presentar lo que es el Make of Space de la Universidad de Granada, el que pongo en ofrecimiento a cualquier trabajo urgente o alguna necesidad de la comunidad científica. Tengo que decir que estamos en la historia cerrada, pero ante alguna se valoraría, ¿verdad?, entregar en cualquier procedimiento de desarrollo que fueran de interés y de urgencia. Voy a explicar nuevamente qué consiste, que los clientes puedan hacerse cargo de lo que tenemos, ¿verdad? Primero, repasar lo que son las máquinas. Tenemos todo tipo de máquinas CNC preparadas para trabajar. De hecho, se trabaja continuamente con ellas, ¿verdad?, la comunidad estudiantil como de investigación. Y, bueno, pues veis que tenemos impresoras, que tenemos cortadoras, grabadoras, láser, que tenemos fresadoras CNC, que tenemos escáner, que tenemos distintas máquinas que son de utilidad para prototipar. Dentro de nuestra estructura, ¿verdad?, está lo que llamamos la oficina maker, que es la que yo ofrezco y creo que tiene ahora más interés, ¿verdad?, porque es capaz de hacer en estos, de hacer desarrollo, desarrollo, ¿verdad?, y fabricación de esa tecnología compleja, de tal manera que podíamos ayudar, ¿verdad?, en estos momentos a resolver algunos temas de nuestra especialidad. Bueno, no tengo más que decir nada más que este ofrecimiento que hago a los distintos, a la comunidad científica, sobre nuestro trabajo. Gracias a todos por oírme. Muchas gracias, Javier. Voy a dar la palabra ahora a Antonio Caruz, de la Universidad de Jaén. Tiene una propuesta en la línea de la clínica de Neactip, a la hora de relacionar características genéticas, incluso inmunes, con la respuesta al virus, incluso al tratamiento. ¿Qué nos puede contar, Antonio? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra participación. Yo creo que, en el momento actual, creo que nosotros proponemos la creación, en primer lugar, de una genoteca nacional de ADN y ADN pacientes. Antonio, te escuchamos bastante mal. A ver. ¿Escucháis ahora? A ver. ¿Me escucháis? Sí, ahora parece que sí. Vale. Proponemos la creación de una genoteca nacional de ADN y ARN de pacientes, así como una base de datos nacional de los mismos, con todos los parámetros clínicos disponibles. Nuestra propuesta es identificar y caracterizar genes asociados con protección frente a la infección por coronavirus, ya que eso puede ser fundamental para identificar grupos de mayor riesgo genético de progresión de la infección. Estos individuos con mayor riesgo genético podrían ser sometidos a un confinamiento más estricto, ser seleccionados con prioridad para el tratamiento farmacológico y monitorizados más estrechamente que el resto. La identificación de factores inmunológicos, genéticos o ambientales relacionados con la protección frente a la infección también sería un gran avance en el desarrollo de vacunas, ya que nos podría permitir identificar nuevas dianas terapéuticas, así como de factores que module la respuesta impune protectora. También el cribado genético permitiría la selección de trabajadores sanitarios, fuerzas de seguridad del Estado o trabajadores esenciales que están imprimiendo el día de exposición al virus, prescribiendo la exposición de individuos altamente susceptibles genéticamente. Esa es un poco nuestra propuesta y en principio iría, aparte de la creación de la base de datos y el Banco Nacional de ADN de pacientes, proponemos que nos diman una batería de quienes candidatos implicados en la entrada del virus, fundamentalmente en el sistema renina-anquiotensina, que ya hay descrito varios colimorfismos genéticos que influyen en esta ruta y que pueden tener un rol en la protección frente a la infección, en el agravamiento de los síntomas clínicos y también gente de respuesta inmune innata, pacientes con distintos grados de progreso. Después proponemos hacer un estudio de RNA-SEC que nos permitiría estudiar variaciones estructurales profundas y que se denotivar masivamente usando tecnologías convencionales, así como catalogar la variabilidad de expresión de isofórmula de splicing, de ARN, variaciones colimórticas, SNP e INDELS, identificadas de trascistoma y que puedan estar asociadas con el curso de la infección. Esto es todo. Vamos a intentar solicitar alguna ayuda al Instituto de Salud Carlos III y nuestra idea sería generar una colaboración a nivel nacional o regional para crear esta base de datos y esta genoteca de material genético de los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Voy a dar ahora la palabra a la Fundación Medina. Creo que está por aquí Olga Yeniyu. Olga, buenos días. Buenas tardes ya. Hola, Kea y buenas tardes. No sabía que me tocaba, estaban listas. Buenos días a todos. Sí, bueno, por nuestro lado, más que nada por ser breve, poner el conocimiento que como muchos de vosotros sabéis tenemos una plataforma de cribado de alta densidad y librerías para estar disponibles para la búsqueda de potenciales fármacos. En esta primera oleada todo el mundo se está centrando en el reposicionamiento, pero está claro que a medio plazo tenemos que estar preparados y identificar nuevas soluciones terapéuticas en ese sentido. Entonces, más que nada es poner en conocimiento de todas las capacidades que tiene el centro, los niveles de automatización y poderlos estar coordinando con cualquier iniciativa a nivel de identificación de nuevas dianas, la reyección de las mismas y plantear pruebas de concepto en ese sentido para la búsqueda de las nuevas moléculas que nos puedan servir estar identificando nuevas dianas y a partir de ahí fármacos que pudiéramos estar planteando para su futuro desarrollo. Ese es uno de los aspectos y como en el otro lado donde estamos también nosotros trabajando es la identificación de biomarcadores metabolómicos, en este sentido mucho más cercanos también a los grupos clínicos y pudiendo estar utilizando estas herramientas a nivel de detección de pequeños metabolitos que pudieran estar revelando la presencia de la detección y ser utilizados como métodos diagnósticos en paralelo. Entonces, tanto las plataformas tecnológicas que tenemos en el centro pues saber que están ahí, que estamos totalmente abiertos a establecer todo tipo de colaboraciones y de ayudar a quienes tengan ideas que podamos poner justamente en marcha de manera conjunta a través de las herramientas que se pongan en los próximos meses. Muchísimas gracias, Olga. Gracias, gracias a vosotros. Voy a llamar a Francisco Javier López del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada que proponen emplear CarbonDots. Francisco Javier, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Comparto pantalla para mostrar qué es lo que tenemos en mente nosotros. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, de acuerdo. Nosotros somos un grupo de química orgánica y básicamente nos dedicamos a hacer síntesis. Actualmente tenemos un proyecto centrado en el trabajar con CarbonDots. CarbonDots para los que no conocéis el tema son nanopartículas de carbono, son fluorescentes y en nuestro caso concreto además lo que podemos hacer es que esas partículas podemos funcionalizarlas. Tenemos artículos donde demostramos que podemos glicosilarlas, actualmente podemos también poner unas cadenas alquílicas de forma que trabajen como transportadoras y bueno, pensando un poco en esto hemos llegado a la conclusión de que estas partículas magnéticas podrían ser una buena plataforma para la presentación de algunas de las moléculas de las que se han hablado a lo largo de esta charla. Nosotros pensamos que tienen un potencial doble por una parte son no tóxicas o sea, son perfectamente compatibles todos los ensayos que hemos hecho a nivel celular dicen que no dan ningún problema y hay muchísimas bibliografías que dicen que las nanopartículas de carbono no son tóxicas y además son florecentes. Nosotros en concreto a priori y de forma digamos muy rápida porque esto es una idea que nos ha surgido muy poco tiempo sugerimos pegar tres tipos de moléculas. Sugerimos pegar pétidos pétidos que interaccionen con el enzima AC2 que como sabéis es la puerta de entrada del virus y esta nanopartícula actuaría en ese sentido bloqueando la entrada del virus. Quiero recordar que el tamaño del virus oscila de acuerdo con bibliografía entre 80 y 160 nanómetros mientras que estas partículas realmente tienen un tamaño muy pequeño estamos hablando del orden de 3 nanómetros. Una segunda opción sería funcionalizar con carbohidratos porque hay bibliografía que pone de manifiesto que entre los muchos mecanismos de la clorotina parece que está también implicado el que cambia el patrón de glicosilación del enzima ácido lo cual nos induce a pensar que la interacción perdón la interacción con carbohidratos por proteínas es importante y por tanto esta esferita estos carbonos glicosilados también podrían ser moléculas que actuarían por así decirlo con unos señuelos. Y por último desde una perspectiva mucho más conservadora y mucho más clásica estos carbonos podrían actuar simplemente como plataforma en la que si pegamos antígenos de acuerdo nos permitiría hacer una detección de antiguante cuerpo por lo cual podríamos detectar si alguien está en contacto con el virus y otra opción sería pegar antígenos al objeto de desarrollar vacunas. Nuestro grupo tiene una amplia experiencia en química orgánica y en funcionalización de materiales y pensamos que este material es funcionalizado adecuadamente con moléculas que son la gente con una experiencia biológica mayor que la nuestra defina pues puede ser una herramienta valiosa tanto desde una perspectiva puramente farmacológica como desde una perspectiva puramente analítica. Y gracias y eso es todo lo que queremos exponer. Vale, pues entonces pasamos a David Carrillo de Iavante. Muy buenas, David. Hola, bueno, voy a compartir pantalla. Vale, bueno, para lo que no conozca Iavante es la línea de formación y evaluación de competencias profesionales de la Fundación Proyecto de Salud, entidad dependiente de la Consejería de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Os voy a contar un poco las tres iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Estamos trabajando en cinco, pero bueno, voy a presentar las tres. Por un lado, un segundo, por un lado, ayer se lanzó el portal del conocimiento del coronavirus del SSPA, una iniciativa promovida por la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias. Bueno, en este portal que intenta aglutinar toda la evidencia clínica disponible en torno al COVID-19, hemos participado nosotros desde Iavante junto al Servicio de Andaluz de Salud y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. La idea es ofrecer una plataforma online que aglutine toda la información disponible y también que sirva como una plataforma para grupos de trabajo en este sentido. Ahí programaremos también una serie de webinars, bueno, estamos ahora mismo trabajando en ello para programar una serie de webinars para profesionales para ayudarle un poco en la labor. Aquí veis un poco los distintos documentos y recursos de evidencia científica que estamos colgando. está disponible en, bueno, la dirección de la web es portalandoluciacovid19.es y Oscar, si te parece adecuado te mandaré un correo para que lo distribuya entre los miembros del grupo del PTS. Luego, por otro lado, estamos trabajando también el lunes abrimos, sobre todo enfocado a esos profesionales sanitarios que ahora mismo están en cuarentena, abrimos toda la formación online, bueno, parte de la formación online que hemos programado durante los últimos años lo hemos abierto de forma gratuita para que los profesionales por lo menos puedan formarse durante este tiempo. Vamos a realizar un total de 30 ediciones de cursos. El lunes, como os comenté, salió la primera oleada con 8 cursos para distintos perfiles de profesionales sanitarios, tanto para médicos, personas de enfermería, biólogos, farmacias, para distintos perfiles profesionales. La idea es llegar al se van a abrir cada lunes durante tres semanas y mantener los cursos abiertos hasta finales de junio, tanto del ámbito sanitario como sociosanitario. Y luego, por otro lado, también la semana pasada contamos con el centro de simulación allí en el PTS frente al Hospital Nuevo y, bueno, tenemos bastante material sanitario que utilizamos para las simulaciones de nuestros cursos de formación especializada y lo que hemos hecho de los respiradores y todo el material que podíamos entregar, lo hemos entregado concretamente, dos camiones que lo hemos entregado a la consejería para que lo entreguen a los distintos centros donde están atendiendo a los pacientes ahora mismo. Lo que nosotros, por parte de IAVANTE, nos gustaría contar con vuestro apoyo, tanto del PTS como de las distintas empresas integradas, primero para dar difusión al portal de COVID y para el tema obviamente creemos que puede resultar interesante para los profesionarios sanitarios por el tema de la formación online, entonces, bueno, enviaremos un par de e-mails con toda la información y si te parece adecuado, Óscar, lo difunde entre las distintas empresas. Aparte de estas tres iniciativas que están lanzadas, estamos trabajando actualmente en el, bueno, en píldoras de formación en el tema de COVID-19 que, bueno, como a todos nos ha pillado de sorpresa y estamos trabajando sobre la marcha para poder sacar algo en breve. En cuanto tengamos algo lo enviaremos para que estén al tanto. Y, por otro lado, para el tema del ámbito sociosanitario, bueno, cuando estamos con la Dirección General de Vigilación y Salud Laboral de la Consejería sobre Familias y vamos a sacar alguna formación en la específica en ese sentido. Para centros sanitarios, para, bueno, toda la problemática que está habiendo con el personal que atiende a las personas mayores en esos centros para, bueno, darle medidas de protección que les resulten lo más lo más útiles posibles. Y, por último, que ha salido... Vale, rápido. Sí, la última iniciativa. Estamos, vamos a empezar hoy para un programa de formación para los profesionales que están desocializados porque bien están trabajando en gestión o residentes que todavía no han terminado su programa de formación, un programa de formación para estos perfiles para que se... Bueno, para mejorar sus competencias de forma inmediata cuando se incorporen, conforme se están incorporando a los distintos centros sanitarios. Muchas gracias, David. Pasaremos toda la información, ¿de acuerdo? Vale. JJ Merelo, Juan Julián. Hola. Sí, ¿no? Estoy yo aquí. Hola, buenas, JJ. No te veía. Hola. Estoy intentando compartir la pantalla, pero no sé si lo consigo. Le estoy dando share content y luego lo tengo que decir. No sé. Bueno, de esta forma tampoco es igual. Tampoco es mucho tiempo. Bueno, yo lo que quería plantear es el uso de datos abiertos para hacer modelos, predicciones y también para hacer un poco de análisis de la situación actual. Prácticamente desde que empezó esto ya estamos confinados. Lo que estoy haciendo es utilizando datos abiertos proporcionados por el datadista, por una publicación, ¿no? Porque... sí que tiene que haber alguien que se encargue de tratarlo. También hay un repositorio de datos abiertos de la Johns Hopkins University que lo hace a nivel mundial y, bueno, con eso si os metéis en una dirección que es rpubs.com barra JJ Merilu he estado publicando informes diarios sobre cosas como, por ejemplo, la case fatality ratio, es decir, el número de muertes en relación al número de casos reportados y también haciendo análisis de correlación para ver si cuál es realmente la tasa de muerte a andar porque muchas veces los casos reportados no son todos los que hay o incluso también muchas veces las muertes no son todas las que se dan, ¿no? Entonces, analizar esto y permitir predecir el futuro aunque sea a muy corto plazo yo creo que da una cierta tranquilidad, ¿no? Aunque en algunos casos puede causar más pánico que tranquilidad, pero bueno, por lo menos puedes saber qué es lo que va a pasar a una semana vista. Todo esto lo estamos haciendo con un enfoque de... bueno, lo estoy haciendo yo. Con un enfoque de ciencia abierta y software libre, es decir, que todo lo que publico lo publico en mi repositorio de GitHub y está a la vista de todo el mundo. Utilizo también una técnica que es, bueno, R-Markdown básicamente, con lo cual todo el análisis de datos y todo el texto está en el mismo fichero con lo cual se puede ver fácilmente cuál es el razonamiento que se ha seguido así como el procesamiento de datos que se ha seguido. Si queréis mirarlo también está en github.com barra jj las dos j mayúsculas barra codid-reports Luego si queréis lo paso por el chat. Eso es todo, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues entonces saludamos a Javier Valls que tiene un proyecto de la Universidad Granada que se llama el proyecto Siena 2020 para el tema de utilización legal y ética de los datos personales. Javier. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, nosotros dentro del proyecto Siena lo que realizamos son análisis éticos y jurídicos de tres tecnologías genética, mejora humana e inteligencia artificial. Entonces, obviamente lo que es todo el aparato del coronavirus no hacemos nada pero sí podemos aportar ayuda a la gente que vaya a tratar con este tipo de información relativa a lo que pueda ser el uso de datos y la utilización de estas tres tecnologías. Principalmente para el uso futuro y también lo que son el desarrollo de planes de gestión de datos. trabajamos junto con el profesor Francisco Lara de filosofía y simplemente vamos, estamos representados aquí con la idea de que si alguien necesita información o ayuda para desarrollar este tipo de temas pues que puede contar con nuestra colaboración. La gente que trabaja con privado genético y bancos y servicios de salud ya tienen ellos los comités de ética pero en cualquier caso si podemos colaborar en cualquier cosa pues que estamos disponibles. Muchas gracias Javier. Francisco Rico del Círculo Tecnológico Granada. Sí, muy buenas. ¿Se me escucha? Hola, muy buenas. Bueno, básicamente desde Círculo lo que estamos intentando hacer es poner a disposición de las empresas en general los medios tecnológicos pero no desde el plano del que vengo escuchando hasta este momento lógicamente porque la capacidad técnica la aportáis empresas como por ejemplo algunas de las que ya habéis hablado sino únicamente como patronal y como asociación lo que estamos intentando es aglutinar sin lógicamente hacer sombra al grupo en el que estamos hoy aquí sino justamente desde un sector es decir no podemos hablar de una propuesta concreta sino simplemente decir que estamos a vuestro servicio sobre todo en una cosa que nos ha sorprendido y acabo ya y es que se nos ha hecho muchas consultas respecto a cómo trabajar desde casa cómo securizar estas conexiones porque son también un factor crítico y ya estáis viendo cómo está habiendo ataques ciberataques en algunos casos cuando los sistemas se exponen en fin a estas comunicaciones a las cuales no estamos habituados y donde a veces se está recurriendo a la relajación de las medidas de seguridad hacemos ese llamamiento de que tengáis mucho ojo con eso por lo demás simplemente contad con nosotros en el caso de que podáis entender que podemos ser de ayuda para ayudaros en esta digamos intermediación no como para aportar propuestas tan interesantes como las que habéis aportado gracias muchas gracias Francisco me gustaría llamar ahora a María José Mesa del grupo 3 Marketing y Comunicación que son especialistas en investigación social María José ¿me oís? sí ahora sí hola buenas tardes bueno yo soy como un extraterrestre en esta en esta en esta en esta de hecho creo que no he aprendido tantas cosas ni tantas palabras diferentes en mi vida en un rato juntos bueno nosotros nuestro planteamiento y al ser la llamada de la Cámara de Comercio pues bueno por eso nuestra presencia aquí somos una empresa de investigación social y de investigación de mercado entonces bueno pues ajeno a toda la parte científica por decirlo de alguna manera pero sí es cierto que todo esto está suponiendo a nivel sociológico tanto a nivel de familias y de sociedad en general por un lado como a nivel de empresas está suponiendo bueno pues yo creo que francamente un cambio de paradigma en muchos sentidos entonces nuestra nuestra intención y ahí lo que estábamos trabajando era es en desarrollar una investigación precisamente con la encuesta con la encuesta como base de recogida de información a través de un sistema propio con lo cual se puede rellenar online y no hay que salir no hay que verse no hay que hacer nada muy en la línea del confinamiento de estos tiempos para analizar un poco e intentar ver en la medida de lo posible y con la información real por un lado cómo está afectando a la familia y sobre todo qué planteamiento o qué cosas le pueden estar cambiando y por otro lado bueno pues está claro que cuando pase todo esto la situación económica va a ser una situación de posguerra y una situación de reconstrucción desde el punto de vista de las empresas pues ver por un lado ver cómo están sobrellevando estas actuaciones y sobre todo intentar ver si desde las propias empresas pues surge algún tipo de iniciativas de tal forma que cuando todo esto termine pues en iniciativas que incluso luego pues se puedan elevar tanto a las asociaciones y a las instituciones de carácter empresarial como puede ser la propia Cámara de Comercio u otras organizaciones así como a las propias autoridades entonces nosotros nos ponemos a disposición de cualquier cosa que consideréis que puede ser interesante para incluir para preguntar para decir porque si hay algo es que la gente no puede decirnos la excusa que siempre nos dicen no tengo tiempo para responder ahora creo que un poquito de tiempo en general si podemos sacar entonces eso es lo que bueno esa es nuestra propuesta esa es lo que lo que queríamos plantear y bueno pues abiertas totalmente hablo en femenino porque somos las socias somos dos mujeres a cualquier a cualquier aportación que podáis hacer o a cualquier petición donde algo que considere que puede ser interesante y que se puede obtener o que necesitáis información tanto a nivel de familias como a nivel de empresas que podamos conseguir que colaboren respondiendo a nuestras preguntas no sé si queda claro o queréis que os comente algo más o no sé muchas gracias María José voy a llamar ahora a Salvador González de la Universidad de Granada Salvador ¿estás por ahí? sí hola hola muy buenas te escuchamos hola ¿qué hay? vamos yo soy Salvador González del Departamento de Electromagnetismo de la Universidad de Granada yo voy a presentar algo que bueno está ahora mismo muy en cierne porque arrancó ayer ¿no? que es la adaptación a ver si puedo compartir la pantalla a ver un segundo sí y si puedes desconecta los avisos de sí voy a desconectar el WhatsApp gracias es que estoy en varias cosas a ver como todo como se a share screen a dos screen dos vale no sé si lo veis ¿lo estáis viendo? no no estamos viendo nada ahora a ver ahora sí ok esto es un un proyecto que arrancó ayer entonces todo está muy en cierne y simplemente pues vengo más a contar lo que lo que llevamos y también bueno he encontrado que hay gente en este foro ya que puede ayudarnos quizás en esto contactó con nosotros Teresa Gasot de la dirección de la plataforma logística sanitaria de Granada del PTS para ver si podíamos implementar algunos de los respiradores que están circulando en open abiertos que hay por internet concretamente el sistema de Jackson Rees que es el que están probando en Asturias entonces esto es un proyecto que lo está llevando un profesor de mi departamento de nuestro departamento Luliti de Angulo que ha montado pues un equipo de gente contando con varios departamentos de la universidad tanto el departamento de electrónica el electromagnetismo la OSL y un conjunto de gente más que han puesto a disposición de este proyecto impresoras y medios y están intentando coordinarse en esto entonces intentan implementar este prototipo de respirador que actualmente lo están probando en Asturias hoy de hecho han hecho en las primeras pruebas con un animal con un cerdo donde han conseguido mantener horas con este aparato y bueno pues están ahora mismo pues en esta fase de acuerdo no sé realmente si esta iniciativa podrá materializarse o no porque luego a la hora de la verdad todos sabemos que habrá que contar con homologaciones con directivas de seguridad etcétera etcétera expectativas o digamos la previsión y por otra parte hay otro personal del PTS que sí que nos dice que tiremos hacia adelante entonces es interesante saber si esto sirve o no nosotros ahora mismo nuestras la fase ahora mismo es de constitución del equipo están ya fabricando piezas El Salvador que por una parte el parque tecnológico es muy grande el hospital es una parte del PTS y que vamos a intentar focalizar toda la información a través de su departamento de comunicación que son los que nos están transmitiendo las necesidades para que no haya discordancia ¿vale? Ok yo simplemente lo pongo como una capacidad que podemos gestar y que podemos no tenerla a lo mejor a corto plazo porque soy consciente pero que es interesante a lo mejor tener espero que no sea necesario tenerla sinceramente pero bueno ojalá digamos podamos hacer algo útil aquí como en cualquier otra faceta entonces tenemos este equipo estamos formando esta sinergia tenemos ahora mismo los prototipos tenemos necesidades de material y se están haciendo estimaciones de cuánto costaría hacer el primer prototipo que no son 100 euros lo que tengo ahí sino que ya va por 500 euros hacer un prototipo de esto también estamos en contacto con la universidad para ver cómo canalizamos la financiación etcétera tenemos las listas de lo que necesitamos por si alguien las necesita pues fundamentalmente una de las mayores necesidades son cortadoras láser plancha metaquilato etcétera he visto que de market space en la UGR maker space perdón en la UGR pues tienen este tipo de infraestructuras contactaré también con ellos y veré en fin fundamentalmente contaros que estamos a disposición de vosotros para lo que necesiten ok bueno muchísimas gracias vale pues paro esto y gracias muchas gracias vale te escuchamos regular a ver ¿me escucháis mejor? sí ahora sí bueno el proyecto que va a presentar el banco de sangre y tejidos de Jaén es un proyecto de inmunoterapia pasiva parece ser que el el plasma de los pacientes ya recuperados por coronavirus podría funcionar inhibiendo la replicación viral en pacientes recientemente infectados o incluso podría evitar el contagio de aquellos pacientes que están entonces por un lado propondría en una primera fase un ensayo clínico con número limitado de pacientes utilizando suero de referentemente de sanitarios que ya hayan pasado a la enfermedad y en una segunda fase se podría ampliar el número de pacientes en caso de que los resultados fueran positivos para ello bueno pues aparte de infundir el plasma completo porque no no había tiempo para hacer una una separación de las inmunoglobulinas sería la fusión de plasma completo y con monitorización diaria de la carga viral de los pacientes que recibe la la y más o menos por ahí y en caso de que fuera positivo pues sería interesante igual que estuvimos hablando anteriormente de un banco de ADN y un banco de ARN un banco de plasma hiperinmune al que el anticononavirus como recurso de para para el tratamiento casi que todo pero hay hay datos previos con el SARS que son bastante interesantes y con el con el MERS que es el otro virus de ambiente medio que se ha utilizado inmunoterapia pasiva poco más muchas gracias muchas gracias Antonio tenemos otra propuesta de Antonio Segura que ha llegado a última hora no me ha dado tiempo de meterla Antonio te presentas por favor ahora se me escucha ahora bueno pues buenas tardes a todos mi nombre es Antonio Segura soy catedrático de clínica analítica dirijo un grupo de investigación llevamos más de 15 años trabajando con focos biactivos y además soy director científico de un centro que está en el PTS que es el centro CIDAR que se dedica también a compuestos biactivos nuestra propuesta es bastante sencilla pero a su vez creemos que está basada un poco más en la prevención conocemos y hemos hecho una revisión bibliográfica bastante buena de compuestos que tiene una capacidad antibiótica no frente a este coronavirus pero a otro coronavirus y hemos seleccionado una serie de compuestos que creemos que se pueden en este caso hacer una aplicación terapéutica preventiva que haga que no se incube en las vías nasales superiores el virus de forma que se pueda utilizar de forma preventiva ya no solamente para personas sanitarios protección de personas sanitarios que está contagiándose bastante sino otras personas que estén en contacto con personas afectadas o incluso para lo que viene que esas personas de Latinoamérica o África que no van a tener en este caso muchas dificultades de herramientas terapéuticas para poder utilizarla hemos lanzado una propuesta al Instituto Carlos III en colaboración con un médico del hospital de San Juan de Reus que está en contacto con pacientes y necesitamos también gente que trabaje con virus con COVID-19 especialmente para poder hacer ensayos in vitro para poder seleccionar cuáles son las concentraciones ideales antibíricas de ese tipo de compuestos y si podemos hacer mezclas sinérgicas y ver la actividad nos interesaría mucho contactar con grupos que tuvieran ese cultivo que creo que aquí en Granada por lo que he visto no hay ninguno estamos intentando a través de Carlos III o algo de insílico pero preferiblemente en vitro para hacer un desarrollo rápido tenemos algún contacto con alguna empresa de inhaladores ya hemos estudiado pues todos los recipientes necesarios y estamos hablando de compuestos que no son nada de tóxicos son muy seguros para 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 los humanos y que se están utilizando ya en diferentes tipos de aplicaciones de complemento alimenticio pero aquí hay una capacidad de utilizar para que se reportara bueno me gustaría darnos la pregunta y si alguien quiere colaborar y sumar pues estamos a disposición de la comunidad para intentar ayudar en este sentido Muchas gracias Antonio seguramente hay más intervenciones que yo no tengo apuntada o que no tengo el resumen si hay alguien que quiere intervenir simplemente que active el micro se presenta y nos diga cuál es su propuesta Hola yo soy Sara Abiel del IBS Granada que me ha llegado la información un poco tarde no me pude registrar antes bueno comentar el IBS Granada para que no lo sepa es un instituto de investigación acreditado por el Carlos III que engloba tanto los grupos de investigación sanitaria tanto de los dos hospitales de Granada como de la Universidad de Granada entonces tenemos ahora mismo estamos bastante activos en presentación de proyectos estamos en dos proyectos internacionales bueno preparando un IMI y en un proyecto ya internacional europeo del COVID con el grupo de microbiología y de preventiva del hospital y quería comentar otros proyectos que estamos preparando yo obviamente no puedo profundizar como los científicos que han profundizado en sus líneas de investigación y demás pero sí comentar lo que estamos haciendo y también por si hay alguien que le pueda interesar alguno de estos proyectos o colaboraciones con grupos de investigación de los hospitales pues para que se pongan en contacto con nosotros y poder agilizarlo entonces para comentar algunos de los proyectos en los que estamos ahora mismo les comento a ver tenemos por comentar algunas líneas identificación de marcadores fenotípicos de predicción de evolución grave en la enfermedad del COVID que ese ya lo tenemos ya se ha presentado al Carlos III estamos preparando otro en colaboración con grupos de Turín en identificación de nuevos antivirales y estratificación basada en ómica también tenemos un proyecto de inteligencia artificial ensayos clínicos para con interferón que es un tratamiento que se está dando para otras patologías pensamos que con un tratamiento ambulatorio se puede ayudar mucho de una manera coayuvante a los pacientes de COVID proyectos también con cámaras hiperbáricas para la oxigenación de los tejidos también tenemos estamos preparando un proyecto para desarrollo de plataformas de detección de anticuerpos frente al COVID-19 para screening y diagnóstico rápido mediante serología y después estamos con otros proyectos pero de los que ahora mismo no tengo más información hay un ensayo clínico también con melatonina que también hemos presentado a la Agencia Española de Medicamentos porque claro el Carlos III te pide para esta convocatoria que tenería Comité de Ética Comisión de Investigación Agencia Española entonces la Agencia Española no ha contestado que están revisando porque están empezando y más lento que están muy ralentizados pero que siguen en ello entonces no han dado una respuesta en principio en principio quería comentar sobre todo el objetivo es que se sepa que estamos trabajando en esto y que si hay gente que quiera colaborar grupos que quieran colaborar con nosotros pues que se pongan en contacto la información para esta reunión me ha llegado como IBS Granada pero bueno también somos FIBAO y eso es una fundación de investigación biosanitaria que da más apoyo a la gestión de la investigación tanto en Almería Granada y en Jaén de hecho también con proyectos de impresión 3D nos hemos puesto en contacto con grupos que trabajan con nosotros en IBS Granada pero también con el hospital de Jaén que estaba muy activo en este sentido entonces por lo menos que se conociese el trabajo que estamos haciendo para posibles colaboraciones gracias Muchísimas gracias Sara ¿Alguna persona más que quede por intervenir que tenga proyecto por favor? Hola Buenas tardes Hola Valentín Yo soy Valentín Pedrosa soy de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andalucía y brevemente sí me gustaría decir que nosotros nos dedicamos fundamentalmente a promoción tecnológica de las empresas muchos de los que están aquí me conocen pero bueno para el que no me conozca fundamentalmente a eso y sí me gustaría decir que a final de este mes en el mes de marzo eso es lo que se decía antes de que ocurriera todo esto pero si no es a final de marzo será a principios de abril o en mitad de abril se va a sacar una convocatoria dentro de la agencia IDEA para ayudas para proyectos de investigación entonces yo estoy oyendo aquí muchos proyectos de investigación proyectos de investigación fundamentalmente de empresa estoy oyendo muchos proyectos que probablemente se presenten a la convocatoria esta del Carlos III o a las que se están abriendo pero habrá otros que no se presenten o que no lleguen entonces simplemente deciros que va a ser una convocatoria muy interesante porque va a haber una para proyectos colaborativos en la cual van a poder intervenir como mínimo tres empresas y un grupo de investigación de la universidad o varios grupos de investigación de la universidad la subvención es una subvención muy importante es una subvención del 70% con lo cual yo creo que no existen otras que se den más dinero y también va a salir una convocatoria para proyectos de investigación individuales para empresas individuales o como mucho para un par de empresas aparte de eso también me gustaría decir que para para las empresas que me estén escuchando pues bueno hemos ampliado la línea de ayudas que tenemos para proyectos TIC en la cual pues pueden entrar evidentemente las necesidades que las empresas tengan para para todo lo que es el teletrabajo eso está abierto actualmente y estará abierto hasta hasta final de diciembre y nada más muchas gracias muchas gracias a ti Valentín te voy a pedir que nos pases también la información para reenviársela a todos porque esas convocatorias pueden ser interesantes os recuerdo que hay ahora mismo dos convocatorias principalmente dos convocatorias abiertas una es la del CEDETI con más de 500 millones está abierta creo que durante dos semanas más todavía y otras son las ayudas del Instituto Carlos III que en principio van sin plazo para cerrarse ¿vale? ¿alguna persona más que quiera presentar su proyecto? hola hola me escuchamos bueno José ¿te presentas? sí me llamo José Manuel Egea soy asociado de anatomía de la Universidad de Granada y realmente aquí soy un poco bicho raro porque soy un médico práctico soy un verdadero asociado y soy cirujano ortopédico yo lo que lo único que quiero es llamar la atención sobre que existen o deben de existir muchas personas ya inmunizadas contra el COVID porque si solo el 13% de la población de los que se infectan enferman de 300.000 personas que serían inmunes en consecuencia detectar esa población estas personas que serían inmunes y que podrían volver al trabajo ya fuera sanitario o simplemente volver a su puesto de trabajo y reactivar la economía pienso que eso es importante y probablemente vosotros que os dedicáis a hacer investigación al respecto de esto podáis aprovechar esta reflexión nada muchísimas gracias José os hemos puesto en pantalla una dirección que es en parte la encuesta de esta actividad pero también es para que podáis compartir información con el resto de compañeros en esa encuesta básicamente podéis rellenar alguna información sobre las ideas que habéis estado exponiendo y además nos dais permiso para compartir vuestros datos básicamente correo y teléfono con otras personas que quieran contactar con vosotros así que es importante que lo rellenéis ¿alguna iniciativa más? perdonad si me ha escapado alguna pero es es complicado tenerlo a todos localizados ¿hay alguna iniciativa más? vale pues entonces simplemente comunicaros que bueno que lo primero es ofreceros y deciros que nos digáis que necesitáis desde la Fundación Parque Tecnológico de Salud que os podamos ofrecer si necesitáis más conexión con la gente si necesitáis contacto si necesitáis que incluso hagamos esta actividad de forma recurrente os lo preguntamos también en la propia encuesta si creéis que es útil hacer de forma recurrente y cada cuánto tiempo se podría hacer que nos transmitáis por favor vuestras necesidades de cualquier cosa en la que podamos ayudaros a nivel de conectividad a nivel de organizar cualquier tipo de actividad pues que que nos digáis se podría hacer incluso mini transferencias temáticas sobre alguna de las áreas que hemos estado hablando porque yo entiendo que hoy pues llevamos casi dos horas y puede ser bastante bastante pesado pero se podrían hacer temáticas que no de verdad que nos transmitáis vuestras necesidades de las cosas que podáis necesitar ¿hay algún comentario más que queréis hacer? no Oscar yo solamente preguntarte aquí públicamente primero darte a gracias por supuesto y segundo preguntarte públicamente unos teléfonos que me has comentado de comunicación de los hospitales para que nos lo iba a proporcionar creo os lo pasamos por correo ¿vale? como los contactos de comunicación de los dos hospitales gracias ¿algo más? no sé Ana si quieres decir algo más Ana Agudo bueno desde mi punto de vista simplemente agradeceros a vosotros la asistencia la participación y lo que comentaba Oscar estamos aquí para intentar ayudaros a conectar con los recursos o las entidades que creáis que puedan tener un impacto positivo en vuestra investigación para eso simplemente contactarnos y haremos todo lo posible para ayudaros en lo que esté en nuestra mano yo no me quiero extender más Oscar perfecto pues nada esperamos vuestros comentarios por favor rellenar la encuesta es sobre todo muy necesaria para que tengamos vuestros datos y vuestro permiso para poder compartir la información ¿vale? y cualquier necesidad nos tenéis a disposición en los correos electrónicos en el teléfono y en fin no tenemos otra cosa que hacer así que no podemos salir de casa no podemos hacer otra que intentar ayudar ¿vale? muchísimas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.